Hoy nos encontramos en la ciudad de Cumaná y les quiero mostrar a ustedes el polideportivo de esta ciudad. Nos encontramos con nuestro grandioso amigo Mamborroy, que es el que conoce todo de aquí, de este polideportivo. ¿Cuántas canchas tiene? Cancha de campo y una cancha de fútbol. ¿Qué deportes se practican aquí? Karate, boxeo, fútbol, atletismo. Cosas de este estilo y muchas más. Las autoridades aprovecharon este espacio, hicieron un grandioso polideportivo y además un vertical. ¿Qué es un vertical? Vertical es el nombre del edificio que le hicieron al polideportivo, que es ese que está por allá, que en todas las ciudades vas a encontrar uno. Hoy les quiero mostrar a ustedes la rutina o el día a día de los atletas que practican deportes aquí en este polideportivo. Te invito a que me acompañes hasta el final del video. En este canal quiero educar, entretener, inspirar e informar a todos ustedes que me ven a diario. Te invito a que me acompañes en esta grandiosa aventura, estaré subiendo dos videos a la semana. Así que sin más, acompáñenme en esta aventura junto con mi amigo Mambo Roy. ¡Acompáñenme, mis aventureros! Y nos encontramos en la cancha principal de este polideportivo, recordándoles a ustedes que son tres canchas de fútbol más una de futbol sala. Esta es la grande, esta otra que es la mediana y está la pequeña. Aprovechando que está la cancha de fútbol, le hicieron también el espacio para las personas que practican atletismo y miren, también tienen su grandiosa cancha. ¿Y aquí nos encontramos en dónde, Mambo Roy? En la cancha de ciclismo, pero en el espacio del medio lo agarran para practicar el fútbol. Sí, una de las cosas es que las escuelitas de aquí, de Fumaná, vienen algunas escuelas privadas, vienen y agarran la parte del medio que no se utiliza para los ciclismos. Y se divide, esto es como una cancha para dobles, una cancha para fútbol y una cancha para los ciclistas. Y aquí las mujeres también tienen su área para hacer sus ejercicios, su danzoterapia, creo que se llama, no sé, no me sé, ustedes mujeres que practican eso, díganme en los comentarios cómo se llama. Y nos encontramos aquí, esta es la cancha para las personas que practican el atletismo, el deporte de atletismo y al final tenemos la cancha de fútbol que ahorita está en partido. Y esas personas que ustedes ven allá son las que practican atletismo. Y mis aventureros nos encontramos con quién? Anderson Gómez. Anderson Gómez. ¿Qué tú opinas sobre la masificación de deporte aquí en el estado de Sucre? En constancia como que el deporte aquí en Sucre, como tú lo puedes ver, se ve mucho. Pero qué es lo que pasa, es que hay gente aquí que nos está apoyando y todo eso, disculpa por cómo me estoy expresando, pero es algo que la gente va a ver, pero tiene que recapacitar lo siguiente. Es como una lartista, por ejemplo, ese cantante, entiendo. Entonces, si buscas talento que ya está montado, no vas a solucionar nada. ¿Qué es lo que me refiero? Que aquí hay talento, como lo puedes ver el atleta, futbolista, por eso no hay pelotero todavía aún, pero no lo puedes conseguir en otro estadio, pelotero. ¿A qué me refiero? Porque eso que tiene que valorizar talento. Si no valorizar talento, no valorizar ni el estado. A eso es a lo que me refiero. Manifestación en el deporte. O sea, meterle la mano, meterle pasión. Como son todos los que tienen. ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea, si apoyáramos todos juntos a un solo deporte, no todos juntos a un solo deporte. A los deportes podemos llegar a algo sumamente alto. Podemos poner azucre un paso más adelante. Est o Estorero, nosotros nos encontramos con el señor Luis Jiménez. ¿Qué usted opina sobre la masificación de deportes aquí en el Estado Sucre? La parte de la ciudad del deporte es muy importante que el Estado vea que uno tiene que trabajar con esa categoría porque son los próximos futuros en la selección nacional y participar en las olimpiadas por nacionales, centroamericanos, sudamericanos. Ya el gobierno o puede ser otra empresa privada tiene que trabajar con esas selecciones porque ya lo que es la categoría de adultos ya tienen una edad que se están ya despidiendo como en el deporte. Entonces esa categoría que se llama desarrollo sería muy importante nosotros como asociaciones y federaciones junto con los institutos del Estado y el Instituto Nacional del Deporte que es el INED trabajar con esa categoría porque voy y lo repito que esos son los próximos muchachos que van a estar en unas olimpiadas, jugos nacionales y representando en el país en un mundial y por eso que yo ahorita estoy trabajando con esa categoría porque es lo más importante que nosotros tenemos que ayudar y meter la mano para que los chamos sigan adelante. Y también aquí este polideportivo funciona como un cementerio. ¿Cementerio de qué? Cementerio de carros, de autobuses. Le hago aquí un llamado a las autoridades para que se reactiven. Este es raro de verse un autobús abandonado en un polideportivo. Miren, y es que hay varios. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay más por ahí. Y aquí en este sector donde practican judo. Ya vamos a estar adentrándonos para ver si conseguimos al profesor y hacerle una entrevista, la preguntita que le vamos a estar haciendo en todas las instalaciones. Así que bueno, mis aventureros. He practicado varios deportes pero ese deporte me fascina y bueno, vamos a ver a los alumnos aprendiendo. Acompañenme mis aventureros. Mis aventureros, nos encontramos con el profesor. Felicioso Acuna. ¿Qué usted opina sobre la masificación de deportes aquí en el Estado Supre? Bueno, la masificación de deportes es el relevo de los próximos campeones olímpicos que existen, que van a salir del Estado. Y si no trabajamos con la masificación, no tenemos la masificación, no vamos a tener resultados y no vamos a tener atletas. Música ¿Qué deporte practica en ese edificio? En ese vertical. Dignacia, Jugoçala, Boteo. Bueno, ya como nuestro compañero Mamborrey nos está diciendo, es como el polideportivo versión en un edificio. Son como ya salones en el que les estábamos mostrando a ustedes el aire libre. Aquí no, y aquí es encerrado en un edificio. Espero que les haya gustado este grandioso video improvisado con nuestro compañero africano Mamborrey. Alamashalabah. Alamashalabah. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en un próximo video o tal vez en un próximo viaje. Muchas gracias mis aventureros. Alamashalabah. Significa valeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.